Bueno, señores, 9 de la mañana con 10 minutos, le contamos cómo está Córdoba a esta hora. Los datos del tiempo en nuestra capital, así se ve Córdoba, con un poquito de lluvia. Mojado se ve, 12 grados, 4 décimos, hilo cubierto, humedad 59%. Para hoy, vamos a tener ría inestable, nublado, probables precipitaciones, descenso de temperatura máxima, 14 grados. Bueno, muy bien, el extendido, ¿cómo va a ser según lo que dice el Servicio Meteorológico? Bueno, el extendido indica que mañana viernes va a ascender un poquito la temperatura máxima de 24 grados. El día sábado, también un poquito más, máxima de 26 grados, mínima de 12. Y el domingo, el cielo estará despejado y una máxima de 31 grados. Bueno, perfecto, ahí está. Bueno, pago de ANSES, a ver, decime cómo van a estar los pagos en el ANSES. Cobran hoy documentos terminados en 4, la Asignación Universal por Hijo, también la Asignación por Embarazo, documentos terminados en 4 y los jubilados nacionales, menos de 9.816 pesos, documentos terminados en 3. Bueno, el móvil odontológico. El móvil odontológico. La Municipalidad de Córdoba informa que se encuentra en calle General Guido, 1146, en barrio San Martín. El registro civil móvil, ¿dónde va a estar? A ver, se encuentra en Parque Educativo Sureste, Cito, en calle Benavides, esquina Usal, en barrio Avellaneda. Bueno, vamos con la tarjetita social, a ver qué información hay para ella. El Ministerio de Desarrollo Social informó que desde hoy se encuentran depositados los montos de la tarjeta social correspondientes al mes de octubre para beneficiarios que residan en la ciudad de Córdoba, en tanto mañana será el turno de los beneficiarios del interior. Bueno, muy bien, señores, 9 de la mañana con 12 minutitos en la República Argentina.